Voluntario, hay presión. Atención, vive. Voluntario, jurado. Yo, Bastián Reyes Abarca, prometo a un menor servir fielmente como voluntario de la Primera Compañía de Bomberos, cumplir sus reglamentos y órdenes de mis superiores, dando hasta mi vida, si necesario fuera en cumplimiento de mi deber, sometido siempre a la disciplina vigente, sin otro interés que cooperar con mi esfuerzo a la causa que está inspirada en la institución. En una emotiva ceremonia realizada en los salones de la Primera Compañía de Bomberos en San Vicente de Aguataua, este pasado fin de semana se procedió a realizar el cambio de insignia, actividad que se realiza todos los años en esta fecha. Bueno, es una instancia muy linda, debido a que uno se entrega como voluntario, entrega lo mejor de sí para poder entregar un buen servicio a la comunidad. Los bomberos se eligen todos los años, todos los años hay elecciones y hay elecciones de compañía interna, en las elecciones de compañía interna determinan el director, el capitán, el director que es un cargo administrativo y el capitán y el sosteniente, además oficialidad de la compañía. Hoy día hemos asistido justamente a la entrega de la insignia, que acredita el cargo que van a estar los voluntarios, que van a estar al mando de la compañía este año, hasta diciembre, y hoy día también se dio algo muy emotivo, porque podemos contar con la primera autoridad, con el alcalde, no siempre es posible contar con la autoridad, y hoy día nos acompañó el alcalde Jaime González Ramírez, lo que indica que el siente un cariño especial por esta compañía, y a los pesadores en su discurso, tienen nexos familiares que ligan a esta compañía, así que muy contentos, porque hoy día también hemos contado con mucha, en su totalidad prácticamente, la brigada de la primera compañía, que hoy día estuvo presente, y pudo presenciar también este cambio de signos, y ellos están empapándose lo que es justamente esta compañía, y esperamos que el día de mañana podamos tener más voluntarios, hoy día también juró un voluntario, que también dio un momento de motividad a esta ceremonia, el voluntario Bastián Reyes, que es hijo de un voluntario de la compañía, que también hay una historia, porque su abuelito fue voluntario de esta compañía, que en el paz descansa, y su papá es voluntario en el área, Rafael Reyes, y también un momento de motividad, porque sin duda él asume ahora el rol de voluntario nuevo, siguiendo los pasos de su abuelito, que fue voluntario de esta compañía, voluntario antiguo, y también ahora de su papá, que es voluntario en el área, así que también fue un momento de motividad, también para él, porque estuvo el alcalde también ahí, sosteniendo la bandera, que identifica a la compañía, así que fue la verdad, la cosa muy emotiva, así que nada, contento hoy día de participar en esta ceremonia, y a lo que usted se refiere, de que la compañía me entrega un galvano, como también suele ser alcalde, bueno, yo también cuando asumí como concejal, dije que obviamente iba a tratar de ayudar a toda la gente, y obviamente dentro de la gente están los bomberos, a lo cual yo pertenezco, obviamente tratar de ayudar a todas las compañías, y en eso de ayudar a las compañías, hace muy poco se aprobó el presupuesto para el próximo año, con otros concejales tratamos de darle vuelta al tema del presupuesto a los bomberos, que era menor al que se aprobó, logramos subirlo, y en eso obviamente entregamos nuestro aporte, de como concejal al Corpo de Bomberos San Vicente, cumplimos con un granito de arena, como le dijo el alcalde, estar ahí catedeando, moviendo, hay que tratar de seguir dándole vuelta al tema, porque estos no son de la noche a la mañana, así que agradecer que se reconozca eso, a pesar de que uno en el cargo que tiene nos anda buscando, que lo anden felicitando, entregando premios, porque es la pega que tiene que hacer uno como concejal, pero le agradezco, le agradezco a la compañía, creo que fue un momento muy emotivo, y sin duda ese galvano va a estar en un lugar muy importante en mi casa. Bueno, agradecer a esta invitación de la primera compañía de bomberos, a la ceremonia de cambio de insignia, que se hace hace más de 80 años, todos los años, esto corresponde al 2018, y especialmente también asistir al juramento de un nuevo integrante de esta compañía, con la presencia de todo el estamento joven, que se está preparando para ello, y bueno, y los antiguos, que esa es la vía de la institución, que son el encuentro de distintas generaciones, unos con su juventud y otros con su experiencia, ¿no es cierto? Y que conforma la identidad de una institución. Yo como alcalde asistí a esta ceremonia y felicitarlos por su labor de servicio a la comunidad, por su constante perfeccionamiento, son una institución que está en constante capacitación, y hoy día cuentan ellos con guardias, con cuatro guardias nocturnos, con un chofer, ¿no es cierto?, contratado, con recursos que ellos generan, para poder atender las emergencias en el tiempo necesario. Yo los felicito por eso, porque están en aplicación de lo que se necesita para mejorar su, ¿no es cierto?, su utilidad, su servicio. Porque, claro, surge un siniestro y los minutos ahí cuentan. Y muchas veces uno escucha, bueno, llegaron, pero llegaron cuando ya no quedaba nada. Entonces, salvar vidas, que es lo prioritario, ¿cierto?, y después salvar los enseres. Tiene que ver con la respuesta, y la respuesta tiene que ver con tener todo lo necesario para ellos. Así que ellos están dando un paso adelante al tener su chofer en horario de trabajo, porque, ¿cuál es lo que me explicaba don Miguel Alarcón, su director?, en horario de trabajo surge un siniestro. El chofer tiene que concurrir al lugar. En concurrir se va a demorar 5 o 10 minutos, en cambio, si está contratado y está en el lugar, sale al minuto. Y eso marca la diferencia. Así que yo los felicito por su mejoramiento permanente, y desde ya, como alcalde y como consejo municipal, nuestra total disposición a colaborar en lo que ellos necesiten. Así que ha sido una jornada muy provechosa para nuestra comuna de San Vicente. Bueno, sí, además, agradecer este reconocimiento a través de un galvano por nuestra disposición, que yo les dije, mi discurso es lo mínimo que podemos hacer, tratar de que mejore la institución, porque la institución sirve, la comunidad nos sirve a todos. Y tenemos el desafío, porque generalmente son recursos los que se necesitan, y los mayores recursos están a nivel regional, y por eso postulamos a la sala de máquinas a nivel regional. Pero recursos para operar ellos necesitan frecuentemente, y ahí es donde el municipio puede, en la medida que disponga. Y mi desafío como alcalde es cómo generamos nuevos recursos en la comuna para efectivamente ir en ayuda de las instituciones relevantes. Eso queda ahí como un compromiso pendiente de apoyarlos en su gestión y en su nuevo refuerzo para servir a la comunidad.